Yo, tan solo un juguete de tu colección, me embrujaste al verte y tus ojos verdes le pusieron zampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca he de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. ¡Gracias!